Le vamos a preguntar todo acerca de este tema a Soledad Jiménez, que ya está conectada. Soledad, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, Checho Agustín y el equipo. Te saludamos. Hola, buenos días. Encantada. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante compartir lo que hacemos en este momento. No, por favor, muchas gracias a vos por estar y darnos toda esta información y hablar acerca de la importancia de que los abuelos y las abuelas estén en las redes sociales y le puedan hacer un buen uso. Así es. Cada vez es mayor la cantidad de personas mayores que acceden a las redes sociales. Lo que es WhatsApp, lo que es YouTube, lo que es WhatsApp, sobre todo también acceso al audio, a las videollamadas. Eso les permite sostener vínculos con sus familias, con amigos, familiares que no ven. Me parece... Vamos a retomar en un segundo nada más, licenciada, porque estamos ahí con problemas de audio en la comunicación, pero la verdad que el tema es excelente. Está buenísimo pensarlo, ¿no? Porque los abuelos y las abuelas o los adultos mayores tienen que estar en contacto y conectados, ¿no? Digo, qué maravilloso cuando vos los ves y están en las redes sociales como Facebook y se han contactado, no sé, con gente de la promo, tienen grupos de la promo también, porque la verdad que hay mucho tiempo libre también en las personas que son grandes, que están jubiladas y lo tienen que ocupar en algo, ¿no? Totalmente. La clave para mí pasa en que lo sepan utilizar y haya algún nieto, sobrino, hijo, piola, que le dé una mano ahí y les enseña, obviamente, el cómo hacerlo. Así como hoy por hoy los chiquitos ya nacen sabiendo utilizar tablet, compu, tienen cierta facilidad, por ahí a los abuelos les cuesta un poco más, pero de igual manera está bueno saberlo. Adhiero a lo que vos decís, Abuso. Retomamos ahora sí el contacto. Ahí está, perfecto. Soledad, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. ¿Ustedes? Ah, y ahora excelente. Ahí mejora un 100%. Bueno, estábamos hablando acerca de la importancia de que los abuelos, las abuelas o los adultos mayores tengan redes sociales y estén conectados. Así es. Bien, ¿por qué es importante? Es fundamental. Por un lado, lo que les comentaba, que no sé si se escuchó. Más o menos. Ah, bueno, entonces vamos de vuelta. Es importante, por un lado, por sostener vínculos sociales, con gente que hace mucho tiempo que no se veían, compañeros de camada, familia que hace mucho que no ven, el uso del WhatsApp a través de lo que es videollamadas y audios también lo utilizan mucho y es muy importante para ellos. Como también usar el YouTube para ver películas, para escuchar música. O sea, les brinda un abanico de posibilidades inmensa, que es algo que ellos no vivieron en años atrás, y que realmente pueden acceder a un montón de información que en otro momento no lo tuvieron. Y por otro lado, es fundamental también el uso, porque estimula todas las habilidades cognitivas, como por ejemplo la memoria, la resolución de problemas, la atención, la orientación. Entonces, también es un gran estímulo para eso. Nosotros en el espacio de terapia ocupacional las usamos para eso, para estimular las funciones cognitivas de las personas mayores. Justo te iba a preguntar acerca de esto, ¿no, Soledad? ¿Cómo es en el consultorio o alguno de los casos que nos puedas contar de cómo empiezan los adultos mayores que por ahí, o los abuelos y abuelas que no conocen, a tomar contacto con lo que es la información, la tecnología, qué es lo que les llama la atención, qué es lo que más les interesa, o de alguna forma también qué es lo que más les cuesta empezar a aprender? Sí, los residentes, la mayoría traen su propio celular, ¿sí? Ya algo lo saben usar. Si bien por ahí está asistido por algún familiar, pero algo lo saben usar. Nosotros fomentamos en la sesión el uso de ese celular para poder tener el que tengan contacto con su familia. Lo que más les gusta son las videollamadas para poder ver a hijos y a nietos y a bisnietos. Las fotos también. Pero nosotros en contexto de la sesión lo utilizamos y les brindamos estrategias que faciliten el uso, como por ejemplo, hacerles una listita o que tengan ellos una libreta donde tienen anotados los pasos a seguir para, por ejemplo, conectarse al WhatsApp o para buscar algo en Google o para en YouTube también poder buscar una canción o una película. Qué interesante esto que está diciendo Soledad, porque recién hablábamos aquí con mi compañero esto de decir, bueno, alguien que tenga la buena predisposición, la paciencia y todo para poder enseñarles, pero por qué no la apertura de un cuaderno o de un registro donde realmente uno pueda ir, ¿no? Poniéndole paso a paso cómo se hace este ingreso hasta que, por supuesto, uno ya lo adquiere, lo habitúa y lo aprende, ¿no? Exacto. Y aparte, nosotros ya en terapia ocupacional, eso ya está incorporado como si fuese una actividad de la vida diaria. Nosotros en terapia ocupacional trabajamos para qué? Para que el residente sea independiente en vestirse, en comer solo, en higienizarse. En la autonomía, claro. Podemos obtener estas funciones. Bueno, también es objetivo sostener el uso del celular y las redes sociales. Si el adulto mayor era algo que ya tenía incorporado previamente, desde ya que vamos a seguir intentando sostener esta función, ¿sí? Siempre y cuando nos permitan las habilidades cognitivas. Bien. Tengamos en cuenta que una persona mayor va sufriendo deterioro cognitivo. Entonces, también a lo largo del tiempo, de las sesiones, hay que ir ajustando ciertas cosas de acuerdo a las habilidades que tenga. Sole, ¿te ha pasado así de algún caso particular que sea hasta divertido, muy tierno, de abuelos y de abuelas que se siguen en las redes sociales con los nietos, que se mandan memes? Porque digo, también esto tiene una cosa como de picaresca y también hasta relajada, ¿no? Sí, desde ya, de hacer videos, de mandarles videos de lo que están haciendo acá en el Centro Hirsch. Les mandan videos. Hay gente que hasta accede a publicar videos en Instagram. Después, otra cosa que es súper interesante es que se conectan entre ellos y se pasan los contactos. Estando acá en el Centro Hirsch, los residentes, o sea, se comunican, se pasan contactos, se pasan videos, los perfiles de las redes sociales, muchísimo. Excelente, licenciada, le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 y por hacer este aporte, ¿no? Por dar esta información tan, pero tan importante, porque por ahí uno dice, no, bueno, pero ¿para qué estarían nuestros abuelos o adultos mayores? No, fundamental que estén conectados, entonces. Así es, claro, bueno. Así que hay que fomentar el uso, le podemos aconsejar a los nietos y bisnietos que ayuden a las personas mayores al uso del celular, que ellos son los que más lo tienen claro, ¿no? Las generaciones de los nietos y bisnietos. Y me parece, ¿no? Como súper importante ese punto de encuentro ahí, ¿no? Con esos intereses que les gustan los jóvenes y para que ellos aprendan también. Gracias. Totalmente. Por favor, nos pueden encontrar en las redes sociales como Centro Hirsch y muchas gracias por el espacio. Por favor, hasta luego y que tenga buen día. Adiós, buen día.